Si no vas a llegar hasta el final Te aconsejo que ni siquiera lo intentes Intentarlo significa acabarlo Si no, ni siquiera deberías probarlo Si no quieres perder lo mejor de tu vida Esa vida que por fortuna nos ha llegado Agárrate a las cosas que la vida te ha dado Y llega hasta el final Aunque te causes heridas Desde que naces tienes que luchar Que enfrentarte a miles de barreras Pero no olvides que tienes que lograr Para tu vida solamente primaveras En ese camino seguro que perderás Perderás amigos, amores y quimeras Quizá la cordura te pueda ayudar Al llegar al final de tu carrera Deberás de sentarte en el parque a pensar Calcular cada paso que des en tu futuro Tendrás que llegar a saber renunciar La riqueza que te ofrezca algún futuro oscuro Desde que naces tienes que luchar Que enfrentarte a miles de barreras Pero no olvides que tienes que lograr Para tu vida solamente primaveras Desde que naces tienes que luchar Que enfrentarte a miles de barreras Pero no olvides que tienes que lograr Para tu vida solamente primaveras Para tu vida solamente primaveras Para tu vida solamente primaveras Pero no olvides que tienes que lograr